La Procuraduría pidió que el coronel Benjamín Núñez fuera enviado a la cárcel como ya anteriormente lo había expuesto la Fiscalía. De acuerdo con el ente acusador, el oficial es judicializado por homicidio grabado y ocultamiento de material probatorio. La autoridad calificó el hecho como un acto reprochable, por venir de un informado que juró le atleta a la patria. Señaló además que sus acciones ponen en tela de juicio la moralidad de la Policía Nacional. El uniformado se declaró inocente de los cargos, pero expresó su intención de negociar con la Fiscalía. La pregunta sobre el asesinato de los tres jóvenes sigue sin resolverse. El coronel Benjamín Núñez se entregó el pasado 10 de septiembre tras regresar al país. Lo que ocurrió en la vía que conduce el corrimiento de Las Palmas, consternó a la comunidad. Las tres víctimas fueron identificadas como José Carlos Arevalo, Jesús David Díaz y Carlos Alberto Ibáñez.